El Patrono Universal de los Obreros, uno de los personajes bíblicos más reconocidos durante todos los años, es recordado por la Iglesia, los fieles y la comunidad educativa de la Institución Educativa Monseñor J. Iván Cadavid. Se están realizando algunas actividades todas de carácter religioso, espiritual, invitando a la comunidad a conocer su santo patrono. Hemos experimentado que ha estado un poco olvidado, y bueno, y volver a acrecentar esa fe tan grande en San José, que tiene tanta potestad por haber sido el Padre de Jesús y que después de la Virgen María, es aquel que goza de ese privilegio en la historia de la salvación. Y en asocio entonces con la parroquia y con el santuario, hicimos conjuntamente la Santa Misa y la celebración de unas actividades conjuntas de reconocimiento y celebración de San José como patrono institucional y patrono del Santuario San José. Fueron varias las actividades que se llevaron a cabo en el santuario y la institución para celebrar esta fecha memorable, en la que además se hizo un reconocimiento para los hombres. Hicieron el reconocimiento a San José, de una vez a los hombres, y pues, todo muy bacano y como todos estábamos juntos entonces, sí que es cierto. Que fue muy buena, porque la institución J. Iván Cadavid pudo haber participado en ella, y un saludo muy especial para todos los hombres. En el Santuario San José hemos decidido revivir esos momentos y mostrar que la institución educativa Monseñor J. Iván Cadavid sigue siendo la institución educativa más importante del municipio de Urrao, por todo su liderazgo social, económico y de transformación y proyección a la comunidad educativa en todos los escenarios, desde la política, la economía, el deporte, la recreación y la cultura, educando jóvenes para servirle al municipio y al departamento de Antioquia. José, el esposo de María y padre putativo de Jesús, dejó un legado inmenso, de humildad, compromiso. El que fuera el mayor custodio y cuidador de Jesús, hoy es también un ejemplo a seguir por la humanidad.